FITO GRAN ORDER Realizado por Multiaxens Buenos días Master, a un video más de FATE GRAN ORDER Después de una semana de rehabilitación de mi salud Y sin ninguna novedad en el juego Después de la llegada de Cluribus 1 Con el Servant Mepquake Les traigo un video llamado Cómo subir tus puntos BOM de tu Servant preferido al máximo Así que sin más que decir Empecemos de una vez Master Primero que nada déjenme decirles Qué son los puntos BOM Pues son aquellos puntos que uno va acumulando En las 10 estrellas que posee Cada Servant consigo mismo La acumulación de estos puntos En estas estrellas Significa el tiempo y la frecuencia Del uso de un Servant en batalla Es decir Mientras más usemos a un Servant en batalla Más rápido se llenará cada estrella Y estaremos más cerca y más cerca De obtener su propia C-BON El cual dependiendo del Servant usado Te dará un poder especial en particular ¿Realmente vale la pena conseguir esta C-BON? Pues sí La verdad es que en ciertos Servant El poder de su C-BON Es totalmente único e indescriptible Para usarse en batallas Totalmente casi imposibles De vencer al enemigo Pero con dicha C-BON Tendremos una gran ventaja A continuación les mostraré La alegría de tener el momento De obtener una C-BON maxeada En este caso El de Heraclis El de Heraclis Esta C-BON de Heraclis Permite solamente al mismo Heraclis Equipado revivir tres veces seguidas Después de haber sido derrotado Y más su skill de evasión Y de revivir Pues claro que este Servant Se convertirá en algo increíble Bueno ahora sí Empecemos Master Con los métodos Para subir rápidamente Los puntos BON Del Servant Que amas tanto El primero Por equipación De la Craft Zen especial Estas Craft Zen Que en su efecto Traen un bonus adicional En la ganancia De puntos BON Obtenidos en batalla Es decir Que si llevamos Algunas de estas cartas En batalla Podemos ganar Puntos BON Extras Sumados a los puntos BON Que normalmente se gana En determinada juez Existe actualmente Hasta la versión japonesa Dos tipos de Craft Zen De ganancia de puntos BON La primera La Craft Zen Que nos regalaron En el mes de enero Por la celebración De las dos millones De descarga Si bien recuerdo Solo se podía escoger Una de estas cartas Por elección De manera gratuita Cualquiera de estas cartas Nos ofrecía 50 puntos BON Adicionales Por ganar Una batalla Lamentablemente Esta carta Solo se podía conseguir En dicho mes Por lo que Si te lo perdiste Solo lo podrás Obtener nuevamente Comprando En la tienda De Da Vinci La segunda Craft Zen De ganancia De puntos BON Aún mejor Que la anterior Es la carta De Mashu Es tiempo De almorzar En chaldea El efecto De esta carta Es que Incrementa La ganancia De puntos Bons En un 2% Adicional Y si está En Limit Break Su ganancia Sería de Un 10% Adicional Tu podrás Obtener Esta carta En el mes De octubre A fines De ese mes Cerca de la celebración Del evento De Halloween La verdad Es que Es una Increíble Carta Que debes Conseguir Y llevar Siempre Ya que El completar Las 10 estrellas De un Servan Sin estas cartas Tomaría Un tiempo De 9 meses Si se trata De un Servan De 4 estrellas Y 10 meses Si se trata De un Servan De 5 estrellas La verdad Es que yo Siempre En cada partida Del juego Le asigno A mi Servan Una de estas cartas Para aumentar Los puntos Bons De todos los Servan En el equipo Además Que al completar Cada estrella Dependiendo De su rareza El juego Te otorga Una cierta Cantidad De cuarzos Por completarlo Así que Cuando estén Realizando Ya sea Una jueza En batalla Del modo historia O farmeando Ítems O cartas De experiencia Siempre trata De llevar Esta carta En la partida Verás que Con el tiempo Los resultados Serán impresionantes El segundo método Es por el farmeo De puntos Bons En ciertos lugares Del modo historia Que te proporcionarán Una mayor ganancia De puntos Bons En la orden De pluribus Unum La batalla De Chicago Esta es la mejor Pues en batalla Para farmear Puntos Bons En este mapa De la quinta Singularidad De América Ya que ofrece Un máximo De 980 puntos Bons Recolectados Y además Es súper sencillo De pasar Ya que Todos los enemigos De aquí Son de clase Archer Y solamente Consumes 221 de estamina Por combate Abajo te dejo Un cuadro informativo De los puntos Bons Que podrás ganar Dependiendo De las cartas Y soporte Que llevas En esta batalla Por el momento En la versión Americana Del mes de marzo Es el mejor lugar Para farmear Puntos Bons En la orden En la orden De Babilonia El templo De la sangre Fresca Esta es la mejor Pues para farmear Puntos Bons En este mapa De la séptima Singularidad De Babilonia Solo hay Tres enemigos De 19 mil Puntos de vida Cada uno En la primera Ronda Y solamente Hay dos enemigos De 200 mil Puntos de vida En la segunda Ronda Todos los enemigos De aquí Son de la clase Raider Así que Bastaría Con un buen Assassin De nivel 80 Como mínimo Para jugar En esta quest Una y otra vez Esta batalla Solamente consume 21 de estamina Así que No será un gran problema Muy bien Master Este es el mejor Lugar de todo El juego Para farmear Puntos Bons Que lo sigue siendo Incluso En la versión Japonesa Y está En la orden De Camelon Que llegaría En el aniversario Del juego De este año Más o menos A mitades De junio La batalla Se llama La gran pirámide O mejor dicho El castillo Del rey del sol O simandias En este lugar Se puede ganar 855 puntos Bons Si no se lleva Ninguna carta De aumento De puntos Bons Por el contrario Si vamos Con todas las cartas Equipadas Para el aumento De estos puntos Recibiremos Un máximo De 1076 Puntos Bons Para no tener Ningún problema En esta batalla Es necesario Que vayamos Con un excelente Raider Tipo AOE Con un daño A todos los enemigos Para acabar Rápidamente La partida Del juego Aquí abajo Te dejo El cuadro Informativo De los puntos Bons Que se puede Obtener En este lugar Dependiendo De cuantas cartas Y soportes Lleves Para el aumento De estos puntos De estos puntos A decir verdad Master Existe otro lugar En Camelot Que permite Recolectar Una mayor cantidad De puntos Bons Que la pirámide Y es El castillo De Arturia Pendragon Pero la cantidad De diferencia Entre la pirámide Y el castillo Es realmente Pequeña Y aún peor La dificultad Es mayor Que el de la pirámide Así que Por estas razones Es mejor Escoger La pirámide De Ozymandias Como el mejor Lugar Para el farmeo De puntos Bons Bueno Master Esto ha sido Todo en este video Espero que les haya sido Útil La información Para aquellos Que no lo sabían De la manera De como Obtener Una mejor ganancia De puntos Bons En el mapa De Fate Grand Order Y en el futuro No se olviden De suscribirse Darle like Al video Y seguirme En Twitter Como Arroba Multiaxelis Para más contenido De Fate Grand Order Y hasta la próxima Bye Pregunta del video Master Díganme Que les ha parecido El nuevo trailer De la llegada De Cosmos Indalos Bell 1 El imperio Congelado De Anastasia Que llegará Este 4 de abril Con nuevos Servan Anunciados Realmente Espero tener La suficiente suerte Para llegar A tener A Atalanta En modo Berserker Bueno Yo realmente Quería Haberla tenido En modo Adventure Eso realmente Me hubiera encantado Y otra pregunta También Master ¿Cuál es el Servan Más cercano Hasta la fecha Que más deseas Conseguir? Ya sea En la versión Japonesa O la versión Estadounidense Quizás sea Cuckoo Alter Jean Alter Skandar Anastasia O también Atalanta En modo Berserker En mi caso Sería Anastasia De la clase Caster Y también Atalanta En modo Alterno Jaguar I A A A Gracias por ver el video.